No queremos que ningún estudiante afronte el próximo año académico con inseguridad. Por eso ofrecemos este curso online de preparación para primero de bachillerato. El curso de verano CASBI Online va dirigido a alumnos que han realizado su cuarto curso de la ESO en el extranjero. Se trata de un curso de refuerzo online para las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Física y Química. Y prepararles para que tengan una excelente adaptación académica al sistema educativo español en bachillerato. Se desarrollará durante todo el mes de julio en horario de mañana de lunes a jueves. Este curso lo imparten profesores de nuestro centro con una dilatada experiencia en clases online. Estoy segura de que cuando sus hijos finalicen este curso de preparación para primero de bachillerato, ya tendrán la mochila preparada para septiembre. ¡Gracias!